Apuesto a que no te lo imaginas Es más, tú ni lo puedes sospechar Te amo porque es cierto que te amo Y callo porque tengo que callar Si vieras la de noches que te sueño Trepando y enredándote en mi piel Amantes sin presente ni pasado Ya ves, hasta soñar puede ser cruel Amor secreto, flor de cristal Sin ti no vivo, contigo igual Amor secreto, trágico error Contigo nada, sin ti, sin ti Pero... Pretendo ordenar mis sentimientos Ponerle la cabeza al corazón Y entonces ya te amo hasta el delirio Amar es renunciar a la razón Te veo ser feliz y me hace daño Me haces ser perversa sin querer Por qué la vida es tan complicada Por qué precisamente tú, por qué Amor secreto, flor de cristal Sin ti no vivo, contigo igual Sin ti no vivo, contigo igual Amor secreto, flor de cristal Sin ti no vivo, contigo igual Sin ti no vivo, contigo igual Sin ti no vivo, contigo igual Amor secreto, flor de cristal Sin ti no vivo, contigo igual